Muchas gracias por este premio, un premio que evidentemente no es solo mío, sino gracias al esfuerzo del staff, del club y sobre todo de las jugadoras, que sin ellas este premio no hubiera llegado a mis manos. Ahora sí, muchas gracias y la verdad que es una alegría muy grande.